Hola a todos, mi nombre es Jen y esto es Debuena Libros. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. En el vídeo de hoy os traigo una reseña de un libro que me gustó muchísimo cuando lo leí, es El viaje a costa oeste de Delfi Sánchez, de la editorial de Círculo Rojo. Y bueno, voy a hablaros sobre él y sobre qué me ha parecido. Este libro me llamó muchísimo la atención desde el primer momento que supe de su existencia, pero aún más cuando lo tuve entre mis manos y supe que por fin era mío y que podría leerlo cuanto antes. Ya sabéis que me encanta viajar, soy súper viajera, en cuanto tengo unos días libres me escapo por ahí a cualquier sitio y para mí la verdad que este es el mejor regalo que me podían hacer. Para aquellas personas que amen viajar, de verdad, este es un libro que les viene como anillo al dedo para poder leerlo y comentarlo con otras personas. Como veis la portada es súper bonita, tiene un montón de fotografías que hacen que sea súper, súper llamativa para la vista y bueno, es cortito, tiene unas 250 páginas aproximadamente y la verdad es que es precioso por dentro. Tiene una edición genial, las páginas son así como con brillo y tiene fotografías increíbles. Aquí por ejemplo vemos la ruta 66, mapas, más fotografías, aquí tenemos más cositas que ellos vieron durante el viaje. Además cuenta con una excelente narración, una organización estupenda, un hilo que nos mantiene unidos todo el camino durante el libro. Y es cierto que estamos acostumbrados a encontrar las típicas guías que nos dicen los hoteles donde dormir, los sitios que visitar, los restaurantes donde comer... Pero la verdad es que este libro no sigue esas reglas, rompe totalmente con las normas establecidas y nos da una frescura y una novedad que no todos los libros de viajes lo tienen. Al principio de este libro nos cuenta un poco nuestro autor, cómo es él, por qué le gusta viajar, los sitios a los que ha ido, los recuerdos de la EGB... Aunque también no todos son buenos recuerdos, sino que aparecen esos momentos en los que las cosas se tuercen y no puedes viajar aunque lo tengas previsto. Nos dice que cuando organicemos un viaje tratemos de ver todo lo posible porque hay gente que dice no, ya tenemos una excusa para volver pero en verdad todos sabemos que probablemente jamás volveremos a ir o que si vamos no será para lo mismo, en fin, que más vale lo que ya hemos visto ya porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad de volver a estar en ese lugar. Siempre y cuando, por supuesto, sin prisa pero sin pausa, disfrutando del paisaje y recogiendo todo lo que nos quiera aportar ese instante. Días antes de volar a Estados Unidos se incendió una de las zonas que ellos iban a visitar y bueno, ya desde el principio contaban con un hándicap, pero he de decir que afortunadamente todo salió bien. Este libro se organiza por rutas y por capítulos, en cada una te va contando una historia diferente lo que hicieron cada día porque no fue él solo, fue acompañado, pero si queréis saber con quién fue tendréis que leer el libro. Una de las cosas fundamentales que destacaría de este libro son las reservas. Hay que reservar con muchísimo tiempo de antelación para que tengas tu sitio en el mundo, por así decirlo y para que te salga más barato. Nuestro autor cuenta que ellos estuvieron mirando durante todo un año, cada mes, a ver cuál era el momento para coger los vuelos que fueran más baratos y para hacer aquellas reservas que tenían en mente. Es un viaje en el que se recomienda ir con más gente para así compartir gastos de gasolina, alquileres de coches, entradas a los parques naturales... Porque allí al entrar a un parque natural se paga por coche y no por persona, entonces los gastos son muchísimo más baratos y se comparten entre 4 o 5 personas. Otro factor también muy importante es la conducción si viajas con más gente porque allí son muchísimos kilómetros los que se recorren haciendo esta ruta y se pueden ir turnando unos a otros y la conducción es muchísimo más fácil y muchísimo más amena. Si buscáis organizar vuestro viaje a la costa oeste es un libro que os recomiendo muchísimo. A mí no me ha ayudado porque de momento no voy a realizar este viaje, ojalá y pueda algún día hacerlo, pero sí que me ha dado muchísima envidia de cómo han hecho todo y de cómo lo programaron en su momento de tal manera que les salió todo perfecto. Es un libro magnífico, 50 capítulos llenos de intriga porque no sabes realmente qué va a pasar en el siguiente capítulo. No es que sea una historia, una novela que no sepas quién es el asesino o que no sepas otra cosa, pero sí que es cierto que cada día van a un lugar diferente y no sabes qué les va a pasar o qué anécdota van a tener en el siguiente capítulo que contarte. Además el libro cuenta con fotografías impresionantes de todos los lugares y todos los rincones que nos tiene guardados el mundo para enseñárnoslos algún día. Finalmente nuestro autor nos muestra esa nostalgia que se queda después de un viaje, después de haber estado muchísimos días fuera de tu país. Esa sensación que tienes en el cuerpo cuando regresas a tu casa y te llevas un montón de recuerdos dentro de ti, en tu cámara, en los bolsillos y en todos los mapas de todos los sitios que has estado. Y es que los lugares existen más allá de las pantallas y de las películas y ahí estamos nosotros para verlos con nuestros propios ojos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. A mí este libro me fascinó de verdad, nunca había leído un libro de viajes y me quedo con muchísimas cosas para mis próximos viajes, para organizarlos, cómo hacerlo y la verdad es que es una idea fantástica, agradezco muchísimo la escritura de este libro y las fotografías integradas en él porque son de verdad increíbles. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Mil besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!